El doble de un número n más su cuadrado se expresa por, primero calculamos el doble de un número n, o sea 2n, luego le sumamos su cuadrado, el cuadrado de quien? del número n, o sea eso, no está esto inmediatamente en alguna alternativa pero podemos cierto factorizar por n y nos queda 2 más n, respuesta correcta alternativa E.